Porque nada es imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Recibamos la Palabra de Dios invocando al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Pentecostés, ruega por nosotros. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar. Cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, amagudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. La primera lectura del profeta Isaías. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere, prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio de escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La segunda lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Les comparto el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, versículos 42 al 45. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Le preguntaron, Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó, ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron, Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber o bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, podemos. Jesús les dijo, El cáliz que yo voy a beber, lo beberéis y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, tomándolos, les dijo, ¿Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, queridos hermanos, cómo en Jesús se cumple la profecía de Isaías, de aquel que fue triturado con el sufrimiento, que mi siervo justificó a muchos y efectivamente Jesús nos justificó a muchos. Porque cargó con los crímenes de hechos. Esta profecía de Isaías se hace real en la persona de Jesús y es por eso que la carta a los hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que intercede ante Dios por nosotros. Ese sumo sacerdote, ese pontífice, ese puente entre los hombres y Dios se llama Jesús de Nazaret, sumo y eterno sacerdote, que tiene la capacidad de compadecerse de nuestras debilidades porque fue igual a nosotros, sufrió todo como nosotros, menos el pecado. No cayó en el pecado, pero entiende lo que siente una familia desplazada, porque fue desplazada, porque fue desplazado. Entiende lo que es nacer en medio de la pobreza porque vivió pobre. Entiende lo que es el hambre porque ayunó constantemente. Entiende perfectamente lo que es perder a un ser querido porque lloró a su amigo Lázaro. Entiende lo que es el dolor humano de la enfermedad porque fue clavado en la cruz. Entiende lo que es el desprecio de los más poderosos de las clases sociales porque fue despreciado. Y podemos seguir haciendo una lista de cómo no hay una persona más especial para comprenderte, para saber lo que tú estás viviendo hoy que Jesús. Ni tu papá, ni tu mamá, ni la persona que más te ama puede entender tu dolor, puede entender tu situación. Muchos se preguntan por qué esta persona actuó así. Solo Jesús puede entender a esa persona. Solo Jesús te puede entender. Pues a Jesús que te puede entender, que te comprende, que te ama tal como eres, a Él debes entregarle tu vida. A Él debes volcarte en oración, darle un giro a tu vida y decirle a Jesús, 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 tú eres el dueño de mi vida. Hay una canción muy bonita de Jesús que es inspirada, bueno, que es compuesta por un joven que está a punto de morir por la enfermedad en un hospital y canta, tú eres el dueño de mi vida. A ti te entrego todo, Señor. Qué bonito decirle al Señor, tú eres el dueño de mi vida. A ti te entrego todo. Haz lo que quieras conmigo. Es lo más hermoso. Pero esto se puede hacer cuando entendemos quién es Jesús, cuando entendemos cómo es su reino, cómo es su forma de reinar. Los discípulos de estos dos sebedeos, Santiago y Juan, no entendían. Y Jesús venía hablando de que iba a padecer, de que iba a morir. Y a ellos se les ocurre es pedirle un favor. Y sí, ¿qué será, muchachos? No, pues a ver si nos regala un puesto a su lado, en su gloria, uno a la derecha, otro a la izquierda, pensando en puestos, sin saber que para llegar a la gloria había que pasar por la cruz, beber el cáliz de la pasión. Sin entender esto, ellos solo querían puestos, aspiraciones humanas. Cuando uno todavía anda en aspiraciones humanas, le va a ser muy difícil entender que Jesús es el único que me puede entender, que Jesús es el único que me puede sanar a través de su sacerdocio, perdonar mis pecados, darme vida nueva, que Él es mi único lugar seguro. Va a ser difícil entender mientras vivo en las aspiraciones humanas. Debo vivir una conversión, conversión que vivieron los Zebedeos y todos los demás discípulos. Ellos se imaginaban un reinado como el reinado de Salomón, como el reinado de Saúl, de David. Pero con el tiempo entendieron qué es el reino de Dios. El Espíritu Santo, cuando vino sobre los apóstoles, les hizo entender que no iba a ser un palacio con muros potentes, con caballería y ejército poderoso, les hizo entender que el reino de Dios era cada vez que Jesús empezaba a reinar en el corazón de una persona y que Jesús quiere reinar en los corazones de todas las personas. Por eso fue que un día ellos sí pudieron beber del cáliz que Jesús bebió, el cáliz de la pasión, el cáliz del martirio. También murieron martirizados como Jesús, pero en el reino de Dios los puestos no funcionan como en esta vida presente. Los puestos son para el que el Padre Dios tiene reservado y esos puestos no son puestos honoríficos, no son puestos de prestigio como en la sociedad actual. Esos son puestos de servicio. ¿Quién estará en los puestos? El que haya podido servir. Estamos en esta vida para servir al reino de Dios. Si tú lo que estás haciendo en esta vida no sirve para que alguien se salve, para que alguien tenga vida eterna, si no estás dando testimonio, hermanito, estás perdiendo tu tiempo. Estás trabajando para el mundo y lo que estás haciendo se quedará en este mundo. Aspirad a los bienes futuros, aspirad a los bienes eternos. Si todavía andas en las aspiraciones de los cebedeos, suelta eso ya. Pide la iluminación del Espíritu Santo para que empieces a vivir aquello que dice el Evangelio hoy. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Tú y yo vinimos a este mundo a servir y a dar nuestra vida en rescate por muchos, como lo hizo Jesús. La gracia del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos, y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día del Señor para todos.